Recuerda, nada es tan importante ni urgente como para no hacerlo con seguridad. Un día seguro, seguro será un gran día. Para prevenir riesgos, sé listo, utiliza la cabeza y ponte el casco. En Iturri queremos ser reconocidos por nuestras familias, clientes y partners como referentes ejemplares en salud y seguridad. Poczucie bezpieczeństwa es importante para cada uno, debido a que trabaja en el barrio o en la fábrica, donde el riesgo de riesgo es mucho más alto. Recuerda que siempre se sienten, que 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 se sienten. Un día seguro, seguro será un gran día. En cualquier trabajo, y más en un almacén, el orden y la seguridad son fundamentales. En Iturri, seguridad también es innovación. Recuerda, tu seguridad es mi seguridad. La seguridad no es un eslogan, es una forma de vida. Comienzo es un eslogan, es un descanso, es un eslogan, es un eslogan que se sienten de vida. con la seguridad ganamos todo cuando manipules mercancías pesadas evite la frisa y los atajos son principales pausas de accidentes para tu seguridad utiliza bien los EPIC para los compuestos químicos debemos poner en cuenta la seguridad un día seguro seguro que es un gran día recuerda la seguridad no es un eslogan es una forma de vida en un laboratorio nos la jugamos a diario con nuevos métodos como ustedes sin embargo con nuestra seguridad o la de nuestros compañeros y nuestros clientes nunca jugamos su seguridad se impacta su seguridad se presenta Your safety matters. Your safety matters.